Sí, solicitar exactamente, así es, sí, eso es, es el 52º número 1. Presidente, 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 ¿por qué entonces solicitó la votación? Hay dos vías, una es el proyecto de resolución que se sometió a votación y se rechazó, y otra cosa es el documento de solicitó de un grupo de diputados que no ha de ser sometido a votación. Perdón, yo no se lo puedo aclarar reglamentariamente. Diputada López Ocárdenas, Presidente, ¿la hora de resolución ya se acabaron, diputado? Ahora estamos en otro. Disculpen, está la señora diputada.